Música ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! Ya estamos en pie desde las 3 de la mañana que me ha afectado el jet lag Pero ahora ya son las 7 y media y nos vamos camino de Battery Park a ver la estatua a la libertad Yo he dormido 13 horas Sí, aquí el muchacho no pierde el tiempo ¡Vamos para allá! Música La Peña está aquí todo eufórica porque viene un tal Willy Jones Willy Jones, no sé quién es, pero... que eran famosos Pero no, vean, como está aquí toda la punida Están locos Música Estamos en el metro de camino a Sol de Ferri Vamos a ver la zona de la libertad Música Música Estamos pasando por la estatua de la libertad ¡Qué pasada! ¿Cómo te sientes? Como ella Yo creo que sí que merece mucho la pena venir Sí, sí A coger este barco Estatua de la libertad y... Y el y aislan Por supuesto Música Rafa flipando con su camarita nueva ¿Qué tal la foto? Juzga Impresionante 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 Al pepino Nada Música 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 ¿Veis aquella de amarillo que está ahí? Música Aquella, aquella, aquella Esa 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 es mi mujer Pues se pasa el día así, ¿ya, eh? Cámara en mano Ojo en objetivo Haciendo foto a toque Ojo en el periodo Está bien Es mordísimo Hay como la quiero Música Adiós, estatua Adiós Me acaban de robar el gorrito Con lo chulo que estaba el gorrito Tan guay que tenía Pero su marido ahora coge y le compra otro más guapo Estoy triste Molaba mucho mi gorro Bueno, pues me tocará ponerme hoy el gorro este, la capucha de esquimal Aunque bueno, en realidad no hace tanto frío No hace mucho frío hoy Y acaba de salir el sol Bueno, estamos aquí en Wall Street Y ahí vamos a comernos una pedazo de pizza Que dicen que es de lo mejorcido Y ahí mi pobre mujer al final que le ha robado el gorro Falta de gorro Está todo loca Vamos a comernos ahora un trozo de pizza Yo me he pedido un trozo de pizza de queso Y la de Rafa también lleva queso Pero es diferente Y una Coca-Cola de vainilla Una Coca-Cola de vainilla Salud Pero bueno Estamos con la mía Estamos con la mía Después de un almuerzo rico Nos vamos en busca del toro de Wall Street ¿Hacer qué? No A tocarle el ous ¿Es que da suerte tocarle el ous? Dicen que da suerte, sí O que te hace rico o algo de eso Pues la lotería no nos ha tocado Pues por eso vamos a tocárselos ahora Vamos a tocárselos ahora Aquí no hay toro, eh Qué manera de tocarle los cojones Nos lo está tocando él a nosotros Y aún no hemos empezado Y eso que él no se mueve Hay un detalle que nos hemos soltado Hay un detalle que nos hemos soltado Sí, sí Nos hemos perdido por aquí Ahí está Hay que hacer cola para tocar al toro Bueno, en busca de Rubens Empanadas Hemos encontrado esta calle Que pinta muy, muy bien para comer Stone Street Por los dulineros Cuenta Rafa lo que te ha pasado Pues iba en busca de este sitio Y como soy una ansia Me comí una hamburguesa En un sitio que hay al lado Estaba muy buena la hamburguesa No te voy a decir que no Pero venía en busca de este sitio Y después de haberme comido una hamburguesa Me doy cuenta de que estaba al lado, eh ¿Y qué sitio es? El Lux Hace un bocadillo de langosta Bueno, pues luego venimos Hombre Si no, nos hemos ido muy lejos Para merendar vengo Seguimos paseando por Wall Street Y Rafa solo busca comida Es lo único que le interesa Comer Bienvenidos a One World Observatory Estamos en Century 21 Calvin, mira, te puedo voler Que por lo visto el 26 de diciembre Empiezan las rebajas aquí en Nueva York Así que está todo bastante barato 40 dólares los paqueros Calvin Perdidos por Wall Street Quiero comerme mi bocadillo de langosta Ya no encuentro el sitio Vamos en busca del bocadillo de langosta Que se ha empeñado el señor este en comer Y ahora nos hemos perdido No lo encontramos Pero mira Sí, pero al final llego Ya verás Sí, llegaremos Pero hasta ver dónde estamos ahora Estamos dando vueltas en círculo Bueno, creo que ya nos hemos situado Allá va por su bocata de langosta Estamos en la tienda de Emanems de Times Square Sola un montón Está lleno de chuminadas Lo que menos te encuentras son Emanems Te puedes cargar la bolsa Con lo que quieras Pero hay que tener cuidado Porque nosotros nos hemos emocionado Echando, echando, echando De todos los colores Y al final Nos ha salido por una pasta tremenda Ha salido más caros los lacasitos Que los levis, ¿sabes? Pero los hemos dejado Me se me ha caído la mano Pero es que todo se aprende Ahora luego comeremos otro cacharrito Más humilde Me lo quiero comprar todo Bueno, ya hemos cumplido por hoy Estamos en el hotel Tomándonos nuestro último cappuccino Y a dormir Que mañana nos espera otro día duro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!